Vamos a estar hablando del campeón mundial, capitán y mejor jugador de Qatar 2022. Claro que estamos hablando de Lionel Andrés Messi, el tipo que todo bien hace. Vamos a estar un poco alejados del fútbol hoy y vamos a contarles de cómo está pasando las fiestas el campeón mundial. Obviamente que siempre que se habla de Leo Messi, siempre también se habla de las buenas actitudes que tiene dentro y fuera de la cancha. Y más allá de ser el mejor jugador del mundo, al parecer también es el mejor marido del mundo, ya que subió este video de su mujer bailando una cumbia. Anto como siempre, muy idiosa y los niños también preparados para recibir la noche buena y la navidad. La verdad que el mejor regalo que podía tener Leo Messi este año y para esta navidad es levantar la copa del mundo. Sin dudas el trofeo que merecía más que nadie. Sabemos todo lo que tuvo que pasar Leo Messi antes de conseguir esta copa. Es más, él hasta en muchas oportunidades había confesado que era capaz de cambiar todo lo que había ganado. Estamos hablando de Champions, Liga de España, balones de oro con tal de conseguir solamente la copa mundial y darle una alegría al país. La verdad que nos encanta ver a Leo Messi de esta manera, bailando, festejando con su mujer en su casa en el country privado de Rosario, muy pero muy exclusivo. Pero sin dudas que obvio que Messi merece tener mucha privacidad porque los fanáticos no lo dejan en pago un segundo. Obviamente es el dios del fútbol mundial, no esperamos menos. Pero bueno, hoy que en este video me voy despidiendo de esta navidad, agradecerle a todo el mundo y principalmente a Leo Messi, a la selección argentina y a todos ustedes hinchas y seguidores, suscriptores, por darme tanto amor, tanto cariño en cada video y apoyarme. Muy feliz navidad y los quiero un montón. Les pido por favor dejar tu comentario, darle me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chau.